Es elemental que es elemental lo que es elemental, los elementos del verso nunca cesan. Es elemental que es elemental lo que es elemental que es elemental de la vida y la muerte elemental mientras se vive. Es elemental que es elemental lo que es elemental que los elementos son parte del alimento del aliento humano y sideral. Es elemental lo que es elemental que es elemental del propio elemento que lo podrá deportar y chorrear cosas sin cesar jamás. Es elemental que es elemental lo que es elemental que es elemental aunque así no lo fuera. porque en principio el vacío no deja de ser un espacio sin elementos. Es elemental, que es elemental, lo que es elemental, que la cuerda es un elemento que puede convertirse en soga y en pocos minutos te puede devorar, masticando el cuello a modo de asfixia, dejándote elementalmente sin palabras. Es elemental, que es elemental, lo que es elemental siempre que lo consideremos elemental es la carpeta más digna que almacena nuestros datos en nuestra alma bárbara. Es elemental, elemental a secas, que en la duda pueden volar los cambios que alimentan a los que buscan no dejar de caminar y, sin miradas, a los que quieren crecer más. Es elemental, que es elemental, pero quizás no tanto, el lugar en el que la mancha se transforma en dibujo y desdibuja muchas cosas elementales que alguien, en representación de algo, le quiso administrar. Es elemental, o al menos un poquito elemental, las cifras de los que se ahoga en los estanques del miedo y eso no es una buena señal. Es elemental, que se pierde mucha tinta en fijar lo elemental y en repetir los elementos que durante un momento no nos dan una falsa o cierta seguridad. ¿Elimental? Pues no. Y ahí, las teclas finales del día de hoy, de nuestro puerto santo. Un aplauso, mi favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!